Renuncio Renuncio a ti no es posible continuar Con este absurdo que nos hace tanto daño Mejor me voy antes de que sea muy tarde Y mas difícil superar el desengaño Renuncio a ti contra de mi voluntad Pues en verdad reconozco que te amo Tu amor furtivo el que alguna vez me diste Me fue invadiendo el corazón de palmo a palmo Y un cataclismo arrasador contrariedades del amor En una treta del dolor caímos derrotados Al sortilegio que viven los enamorados Y un cataclismo arrasador contrariedades del amor En una treta del dolor caímos derrotados Y tanto que quisimos vivir encadenados Al sortilegio que viven los enamorados Música 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 Renuncio a ti no me queda más opción Es doloroso y difícil de aceptarlo En mal momento me tocó dar este paso No estoy de acuerdo pero alguien tenía que darlo Música Renuncio a ti en sana conversación Sin discusión ni pensar en maltratarnos Si alguna vez me diste Si alguna vez me quisiste y yo te quise Seamos amigos y vamos a respetarnos Que un cataclismo arrasador contrariedades del amor En una treta del dolor caímos derrotados Y tanto que quisimos vivir encadenados Al sortilegio que viven los enamorados Y un cataclismo arrasador contrariedades del amor En una treta del dolor caímos derrotados Y tanto que quisimos vivir encadenados Al sortilegio que viven los enamorados 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 ¡Gracias!